Desde hace dos años, RTPA y UNICEF colaboran para promocionar y sensibilizar sobre la importancia de los derechos de la infancia. El sábado, el día 20, se celebra el Día de la Infancia y por eso hoy recibimos en TPA Noticias Matinal a Erika Durán, que es miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia de la Viana desde los nueve años. Erika, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, eres, bueno, es usted miembro del Consejo de la Infancia y Adolescencia de la Viana desde los nueve años. ¿Tiene ahora? Ahora mismo tengo 17 y porfa, no me trates de usted. Bueno, tengo que, te trato de tú porque me lo pides, pero te tengo que poner al nivel como es lógico y normal y como te mereces de cualquier entrevistado de TPA Noticias Matinal. Bueno, desde los nueve años, luchando por los derechos de la infancia, ¿hemos evolucionado algo? ¿Siguen siendo las reivindicaciones las mismas? Pues yo la verdad es que a lo largo de todos estos años que llevo trabajando los nuestros derechos, sí que veo que hay un poco de un esquema, ¿no? Al final, aunque las cosas me lloren, siempre hay como los mismos temas. Educación, sanidad, que al final son temas globales que nos afecten a todos y no oye sacar puntillines, pero siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que se puede mirar para mejor. O sea, que al final sí que casi siempre se repiten los mismos esquemas. Sí, a lo mejor algo que se ha incorporado en los últimos tiempos es la preocupación o el derecho a vivir en un planeta limpio, digamos, ¿no? La preocupación por el medioambiente. Sí, de hecho, uno de los temas que más se repiten, sobre todo, y los que más se interesa en ahora mismo, y es que al final estamos cargándonos el planeta y los que más lo sentimos y más conscientes podemos ser de ellos, somos los más jóvenes, que al final, y el mundo que nos va a quedar. Yo siempre lo digo que envidio mucho a generaciones pasadas como son la de mi padre y mi madre, porque antes no nos preocupábamos tanto de medioambiente, no nos preocupábamos de qué va a pasar con el planeta. Y a mí ya algo que me preocupa muchísimo además, porque estamos viendo erupciones, la atmósfera, estamos cargándonosla, y digo, ¿qué va a ser de este mundo? ¿Qué va a ser de la mi vida, de la mi calidad de vida de aquí a 20 años? ¿Se escucha a la infancia? ¿Crees que, yendo a lo concreto, en Asturias, se escucha a la infancia? Bueno, aquí hay dos caras, ¿no? Primero, ya que a nivel nacional, aquí en Asturias, somos un referente. Asturias va a la cabeza en muchísimos aspectos y de acecho en participación somos la comunidad que más escucha a la juventud, ¿no? Pero a la vez que vamos a la cabeza y somos referente, yo siempre que hablo con niños y niñas de otros yaos, flipen, flipen con cómo trabajamos aquí y cómo hacemos las cosas. Pero también creo que no hay que ser conformistas y hay que buscar siempre mejorar. Ahora mismo yo estoy de observadora del plan de infancia aquí en Asturias y estamos elaborando conjuntamente con el gobierno un consejo autonómico que lleva pidiéndose años para que lo que tenemos que hacer y los consejos llegue más rápido al gobierno, se tomen decisiones más rápidas y, bueno, de momento está en plan de elaboración, en plan de entrar en vigor y habrá que ver si realmente es efectivo y realmente el gobierno va a dar ese paso y comenzará a tenernos aún más en cuenta. Sí, la principal reivindicación o el punto de mejora pasa por ese consejo autonómico que entiendo que sería una representación autonómica para ir directamente a hablar con con el gobierno. Dices que está en proceso de, supongo, de normalización, creando la norma y demás, pero ¿hay algún objetivo, hay alguna fecha para que pueda entrar en funcionamiento? Pues la última vez dijeronnos que un año o a lo mejor dos está en ello y al final pues serían todas las decisiones que se tomen conjuntes de cada consejo local, pues habría como unos cuantos representantes en ese consejo autonómico y llevaríelo directamente al parlamento. Sería eso. La cosa es que dices que os dijeron un año o dos la última vez que os dijeron algo, pero claro, ¿eso cuándo fue? ¿Hace un año o dos o fue hace poco? Sí, fue aproximadamente unos mesinos, un año o por ahí. O sea que entonces, o es inminente o llevamos retraso. Sí, esperemos que sea inminente y no el retraso. Bueno, recientemente participaste también en un encuentro europeo con un inglés, realmente te estuve escuchando, bueno, brutal, buenísimo, me encantó, un acento fantástico. Yo no sé si es por... bueno, quedé un poco alucinado, la verdad. Cuéntanos, ¿qué pudiste recibir, percibir desde allí y aportar? Pues en este evento a nivel europeo yo tuve, bueno, pues desde mi grupo de UNICEF de participación tuve la suerte de yo y un compañero de Toledo pues ser los, un poco los representantes de España en este aspecto, ¿no? Y sí que es verdad que yo decidí hablar del tema de la estigmatización de salud mental y hablar de cómo a día de hoy sigue sin tenerse en cuenta la salud mental, ¿no? Porque yo una cosa que me doy cuenta y es que antes de la pandemia y del confinamiento no existía salud mental, pero ahora de repente todo gira en torno a ello, pero ya giraba antes. Entonces, es verdad que a día de hoy si vas al psicólogo siguen tratándote de yuku y es verdad que no hay algo normal, no hay algo habitual, la mayoría de la gente va cada dos años a una sesión y pues eso, el que no te ha habituado y no sea algo común, es que nosotros mismos no seamos conscientes de lo mal que podemos llevar a atar. Quiero decir, yo si tengo mocos y tos, puedo pensarme que tengo un catarro, pero si a lo mejor estoy dos semanas sin querer levantarme de la cama, no llego a pensarme que igual tengo depresión. Entonces fue un poco el tema que yo presenté al comisionado y a la reina de Bélgica y fue algo que me admitieron y algo que hay que romper, un estigma que hay que romper y al final, pues bueno, hay que trabajar en ello poco a poco, cada vez hay algo un poco más visible, pero yo soy de los que dicen que al final las revisiones de salud mental deberían ser igual de habituales que una física. Igual que yo voy cada dos años al médico que me haga una revisión general física, yo debería ir al menos varias veces al año a que me miren de aquí, porque al final es igual de importante. Sí, porque, perdona, tú como joven, ¿no? Tratas con todos los jóvenes, tus compañeros, ¿los adultos nos damos cuenta de realmente el problema de salud mental que podéis tener vosotros? Yo creo que no, y aquí entra un poco la brecha generacional, porque los más mayores, sí que lleva a que muchos de los problemas de salud mental que desarrollamos los más jóvenes, mucho tiene que ver con la tecnología, algo que, bueno, años atrás pues notaba tan vigente, ¿no? Entonces, al final, creo que tiene que haber una coeducación en todos estos aspectos, y hay que enseñar tanto a los adultos a saber llevar a un joven con problemas de salud mental, como a este joven apoyarlo y que se vea respaldado y consiga llevarlo adelante con apoyo, porque al final lo peor que puede pasar es vete tú solo, y cuando en casa no te escuchan, no te ayudan, pues el problema va agrandándose y al final es muy difícil topar una solución. Sí, mira, precisamente, las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo pueden influir en los jóvenes? Recientemente, esta misma semana, UNICEF presentaba un informe que decía que uno de cada tres jóvenes está enganchado a Internet, a las redes sociales, o que incluso uno de cada día recibe proposiciones sexuales en Internet por parte de un adulto. Esto está ahí presente, vosotros tenéis conocimiento de ello, es decir, ¿cómo percibes tú esta realidad día a día? Pues, a ver, la tecnología, hasta cierto punto, maravilloso, ¿no? Porque al final la tecnología hay algo que no se puede editar, no hay algo que podamos decir fuera tecnología, no más tecnología, y algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y un poco lo que decía de coeducación, al final, yo soy y admito que cada día tengo más miedo en Internet, porque al final es muy fácil dar una opinión a doler o una opinión no respetuosa cuando tienes una foto y un nombre que no te corresponde. Entonces, cada día tengo un poco más de miedo, pero también creo que hay una cosa súper guay, levantarme por la mañana y aquí poder mirar en un minuto todas las noticias del día. Entonces, también entiendo, los padres que tienen que coeducar eso, lo que digo, tienen que coeducar, porque lo que no puedes pretender es que desde que tienes cinco años el guaje y des el móvil para que deje de tocar la moral y que luego a los 16 no estudie por estar mirando el Twitter y ni lo quites de golpe, porque lógicamente el cine no lleva toda la vida, no viendo el móvil como una recompensa ni como un accesorio para ayudarse, sino como algo que pueda hacer cuando quiera. Entonces, no sé, al final creo que habría tanto que enseñar a los adultos a cómo educar en ese uso de las tecnologías, como hacer más consciente a la juventud y a la infancia de la responsabilidad que tienen que tener con ellos. Después de todos estos años activa, ¿hay algún logro, alguna conquista de la que te sientas especialmente orgullosa? Pues así que me vengo a la cabeza, a ver, el otro evento a nivel europeo fue increíble, pero sí que es verdad que aquí en la Viana estamos un poco en todos los fregados y pues yo tuve suerte de que fui un poco a todo y al final no creo que una experiencia quitando por ejemplo el nivel europeo, que fue mal el nivel europeo, pero todo me aportó y sí que hay algo que puedo decir orgullosa, que hay reuniones en Madrid, yo de España no salí por cosas de participación, pero hablé con gente de todo el mundo, hablé con gente de toda España y al final todos son experiencias que te enriquecen como persona, porque ver los puntos de opinión, debatir, ver cómo trabajan de forma diferente en otros lados, pues al final a mí todas las experiencias me aportan y todos me marcaron como la persona que soy hoy. Entonces, destacar uno sobre todos creo que no podría, porque todos me aportan por igual. Una pregunta más, todo esto de la pandemia, la crisis sanitaria, ¿crees que ha mermado en parte vuestros derechos? O te lo pregunto de otra manera, ¿la sociedad brinda el apoyo y la ayuda necesaria a los niños para poder desarrollar plenamente vuestros derechos? Pues, es un poco duro decirlo, igual suena muy fatalista, pero no, todavía hay muchísimo que avanzar, porque sí que ya lo comenté alguna vez aquí, ya que durante la pandemia criminalizó mucho a los adolescentes, más a los adolescentes que a la infancia. Y al final, mientras se nos siga viendo como máquinas, como gente que no tiene capacidad, gente que no tiene esa opinión, esa capacidad de participar, pues no vamos a avanzar, porque al final se nos culpabiliza de todo y no nos dan esa oportunidad. Entonces, hay mucho, mucho, mucho que avanzar. Y eso, y hay que trabajar todos juntos, porque al final, creo que el cumplimiento de los derechos siempre se ve, bueno, o más bien el incumplimiento, siempre se ve como algo muy lejano, ¿no? Pienses, eso solo ocurre en países con menos desarrollo, que hay dificultad en la accesibilidad de recursos, pero es que a lo mejor el nenu de la tu vecina no puede comer todos los días o no puede permitirse pagar unos euros de texto. Entonces, hay que concienciar de que los derechos de la infancia incúmplense cada día más cerca de lo que tú crees y que tenemos que ponernos a trabajar en ello, porque no estamos ni la mitad de avanzados que deberíamos estar, aunque cada vez estemos más cerca. Erika, una pregunta más, perdóname, porque la tenía aquí anotada y no pude volver a ya hasta ahora. Decías que cuando hablas con tus compañeros de fuera de Asturias flipan por lo que se hace aquí, pero en concreto, ¿por qué flipan? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de participación muy diferente. Yo, una cosa que además coincide en muchos lados, y que, por ejemplo, en Cataluña mismamente, todos los consejos de participación están vinculados a las instituciones. Aquí en Asturias no estamos vinculados ni a las instituciones locales ni a las autonómicas. Entonces, por ejemplo, ellos acceden siempre por el instituto, son como si fuesen delegados, pero del instituto. Entonces, es como que está todo mucho más vinculado a las instituciones. Y aquí no, aquí cualquiera puede apuntarse un consejo. Bueno, siempre y cuando no seas mayor de edad. Pero cualquiera puede participar, cualquiera puede existir a plenos, y allí hay como que todo mucho más limitado y mucho más lejano. Entonces, cuando yo os digo no, no, pero es que aquí no hacemos elecciones para elegir a representantes de consejos. Apúntase quien quiera. Participamos en los ayuntamientos, estamos en eventos oficiales. Flipen, porque ellos no trabajan así. Erika, ¿en qué curso estás? En segundo de bachillerato. ¿Y por dónde crees que va tu futuro? ¿A qué piensas dedicarte? ¿Qué piensas estudiar? Pues yo ahora estoy haciendo artes y la idea siempre fue ser ilustradora. Pero también gustaríame porque, claro, yo cuando empecé en el consejo tan pequeña no era consciente de lo que estabas haciendo. Yo pues iba y los sábados por la mañana no tenía nada que pasar, entonces pues subía a la sala y estaba allí con mis compañeros, trabajamos cosas y según estoy creciendo, fui dándome cuenta de la importancia y la relevancia que tenía todo lo que hacíamos, ¿no? O sea, mismamente aquí en La Viana, gracias a un proyecto que hicimos contra la violencia, desarrolló su ley a nivel estatal. Entonces, aunque yo veo trabajando en artes y siendo ilustradora, gustaríame seguir ayudando a los más jóvenes, yo que en nada ya soy mayor de edad, gustaríame seguir ayudando y tratando de que los derechos se cumplan, porque al final yo he ley de vida, no puedo ver nenos que no lo cumplan. Pues Erika Durán, miembro del Consejo de la Infancia y Adolescencia de La Viana desde los nueve años, arte tienes y bastante. Y sigue, sigue luchando por los derechos porque tienes las ideas bien claras. El futuro es tuyo, el futuro es vuestro y vuestro futuro es el nuestro. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.